...de Herrera, va Huracán para ganarlo, Gamba, gol, 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 de Huracán, Gamba, lujo. ...lo que decíamos cuando estaba por arrancar el juego, le pesó el partido un poco. Y mirálo al morro, pica el morro, sale Nereo, el morro, el morro, el tercero, el tercero del morro, es un golazo, es un golazo. Gol, Tomino, gol, gol, de Godoy Cruz Antonio Toma de Mendoza, pero qué jugada hicieron en el manual del contragolpe. El morro, tocaba allí Almendra, el envío largo de gol, se la metió para Espinosa, Espinosa largo, está a gol, 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 Espinosa, gol, dejen de boca, apareció Espinosa. ...un poco más en ofensiva. Se la regalaron a Siris cuando la pedía Méndez, qué buena pelota que puso Torres para Oviedo, va Oviedo, la lleva Oviedo. Gol, 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 de Neubels, apareció el... ...Rodriguez, el despeje es en ese y pega a Mou, habilitado a Lisandro López, ahí va Lich, a Lisandro López, ahí está... ...Rase, gol... ...de Campania, viene el centro de Acosta, muy pasado, arriba del centro, la metieron al área, está a gol, gol... ...Gol, Aliendro, gol... ...de Atlético Tucumán, qué pelota... ...Lagata Fernández, el cambio para Facundo Sánchez, corre, Torres, corre, el busca pies para Pavone lo tiene, enganchó, le pegó... ...Gol... ...Gol... ...de Estudiante de La Plata, Mariano Pavone... ...Gol de Paul, gol de Paul, gol de Paul... ...Gol... ...Gol... ...Rase, impulso de Hernández, un derechazo tremendo abajo, imposible para... ...De frente Jiménez... ...el tiro desde afuera... ...Gol... 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 ...De Vélez... ...Gol... ...Aprovechar las transiciones que casi siempre les fue quedando a partir del juego, ¿no? ...La hace muy bien, Mayada, salí malar... ...Gol... ...Ferreira, qué pedazo de gol, mamita mía... ...Gol... ... ...De River, Cristian Ferreira, el pibe Cristian Ferreira... ...un caño maravilloso y un remate sensacional al ángulo... ... ... ... ... ... ... ... ...